Hola que tal amigos aquí nos encontramos con Ranfi Miren lo que hizo Ranfi está contaminando en el parque Amigos bienvenidos a este video Hoy estamos en el parque central Estamos aquí rodeando Hoy vamos a encender unos Como se llaman esos Para aquellos que hacen humo Así que vamos a encender uno Vamos a ver que pasa Ya se está preparando para encender Tres van a encender de un solo Humo de colores Humos verdes Ahí está el contaminante amigos Le vamos a regalar una estrella a un niño que miramos aquí Vamos a ver como se siente este niño al ver A ver si se va a encender Porque cuesta mucho Cuesta mucho para que agarre Es una estrella algo grandecita A ver si lo explota en nuestra cara A la madre Ay ahí está Miren como se pone su carita Mira Toda la gente está reaccionando Porque nadie enciende aquí en el parque A ver si no nos sacan de aquí a puros cuentazos Y que nos encontramos con Ranfi Ay ahí no te vas a quemar nene Amigos Pilas ahí amigos Aquí andamos Este en el parque Grabando Ahí está el otro Con mi compadre que está De la maldad Ahí está otro niño Vamos a ver Le vamos a regalar uno Encende ese nene Encende lo Ahí estamos amigos A ver que rollo Estamos viendo como 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 se está quemando esto Solo son dos estrellitas nomás Esperamos que la gente no se nene Algunos niños han reactivado Ese niño es un malandro Espíritu 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 Cuidado Cuidado nene Cuidado Ya nos vamos de aquí Ya nos vamos de aquí Chao